Evidentemente está remontando, lógicamente, era lógico que remontara, y que tiene que sumar con Vox. No queda otra ecuación posible, es necesaria, es justa y es la realidad. O sea, es que todas las encuestas, prácticamente en todos los lados, están dando por encima de estos 176 diputados. Yo, mientras estemos por encima de los 176 diputados, perfecto. O sea, hay que llegar a esa mayoría absoluta, hay que apretar, hay que lograr esa ecuación de PP más Vox. Esto lo tiene que asumir Vox, que yo creo que lo asume, y el Partido Popular también, como así lo ha asumido en algunas elecciones autonómicas. Pero a mí, la segunda clave importante es que Sánchez ha perdido cuatro o cinco elecciones de las seis o siete que ha habido autonómicas. Quiero decir, Galicia, Cataluña, País Vasco, Madrid estrepitosamente, Castilla y León estrepitosamente y próximamente Andalucía. Es un voto que ya está a la baja. Evidentemente, el deterioro, como muy bien habéis dicho, es espectacular. Yo creo que los dos minutos con cada presidente de gobierno que se tira, que se tiró dos minutos con Biden, y creo que se ha tirado otros dos minutos, no sé con quién ha sido, con la última persona, no le dan para arreglar este desaguisado. Pero de aquí saco dos conclusiones muy importantes. Que el Partido Popular no puede repetir lo que ha pasado con Casado. Quiero decir que hay que aprender de estas cosas, y esto no se puede repetir, y menos en estos momentos. Y luego, el caos que representa la izquierda. O sea, la izquierda en este momento es un caos absoluto. Estabais hablando de que el mismo gobierno se pelea con Podemos por el tema, posiblemente luego lo veamos, del espionaje. O sea, que aquí se han pegado entre Podemos y el gobierno, que forman parte del mismo gobierno y de la misma izquierda. Pero es que en Andalucía se ha pegado el mismo sector de Podemos,